Los programas de control de las geomintiasis que se han ejecutado en la década del 2010 al 2020 por la Organización Mundial de la Salud, en términos generales, han sido exitosos. En los países en los que se ha administrado quimioterapia preventiva a escolares y preescolares por más de 5 años, ha desaparecido la morbilidad por geomintiasis. Las metas de la Organización Mundial de la Salud para el control de la geomintiasis para el 2030 incluyen lograr y mantener la eliminación de la morbilidad en niños escolares y preescolares, establecer un programa eficiente de control de geomintiasis también en mujeres en edad reproductiva, adolescentes, embarazadas y durante la lactancia, establecer un programa eficiente de control para la estrogiloidiasis, que había quedado por fuera de los programas de control de geomintiasis hasta ahora y asegurar un acceso universal, por lo menos al saneamiento y la higiene básicos en las zonas con geomintiasis endémicas. Es importante notar que es imposible lograr el control de las geomintiasis basándose solo en el tratamiento preventivo. Si no se controla la contaminación del medio, los niños tratados se reinfectarán. Por lo tanto, es muy importante disminuir la defecación al aire libre, aumentar el porcentaje de la población que emplea servicios de saneamiento gestionados de manera segura y aumentar el porcentaje de la población que cuenta con instalaciones necesarias para el lavado de las manos con agua y jabón, entre otras medidas. Venezuela se encuentra dentro del grupo de países que han logrado una cobertura igual o mayor al 75% de los niños en edad escolar y preescolar, pero aún tiene menos de 5 años aplicando estas campañas de control. Los sistemas de saneamiento ambiental, como las cloacas, los pozos sépticos, las letrinas, los retretes, son escasos o están mal gestionados en muchas partes del mundo, donde es frecuente la defecación al aire libre, en el campo, en los bosques, en arbustos, en cuerpos de agua u otros espacios abiertos. Esta práctica tiene consecuencias devastadoras para la salud, la economía y el medio ambiente, en especial en las comunidades más pobres y marginadas. La eliminación de la defecación al aire libre se reconoce como una de las principales prioridades para mejorar la salud, la nutrición y la productividad de las poblaciones de los países en desarrollo y se menciona en la meta 6.2 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas. Entre el año 2000 y el 2020, la cantidad de personas que practican la defecación al aire libre ha disminuido de cerca de 1.300 millones a 500 millones de personas. Sin embargo, en más de 55 países, más del 5% de la población todavía practica la defecación al aire libre, principalmente en dos regiones, en Asia Central y Meridional y en África Subsahariana. Las Naciones Unidas propuso la celebración del Día Mundial del Retrete. Ese día, cada año, se escoge un tema para sensibilizar a la opinión pública. Todavía 3.600 millones de personas viven sin acceso a servicios de saneamiento gestionados de forma segura. Gracias. 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 Gracias.